Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, mijos, a un nuevo vídeo A una nueva actualización enorme O sea, una actualización de 2,59 GB Sí, es una pasada Y chicos, vamos a hacer rapidito esta review de la actualización Vamos a ver qué es lo que trae nuevo Y bueno, os voy a dejar los patch notes abajo en la descripción del vídeo Probablemente se me pase algo porque hay mucho asunto Así que vamos allá Bien, como siempre, recordar que los mods se desactivan automáticamente Tras una actualización, chicos Por eso nos sale esta pantallita Lo único que tenemos que hacer después es activarlos en las opciones del juego, ¿vale? Y ya está Luego, es importante que si tenemos mods y demás Que revisemos, bueno, aquí están las super chuletas de la actualización Porque, oh my goodness Es importante que revisemos, mijos, lo que viene siendo Los mods que tenemos Por si el creador dice que es compatible con la actualización Si lo ha actualizado, etc. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos aquí nuevo Perros y gatos Yo no digo nada Pero chicos, estar muy atentos mañana al canal Muy atentos Cuando digo muy atentos es muy atentos Sí, aquí en artículos gratuitos nos sale esto La guitarra de melodías macabras Que antes no aparecida Y ahora aparece nuevo Dice mantener un detallado Esto se desbloqueaba si hacíamos algo en la web hace un tiempo Y bueno, pues se desbloquean aquí todos los artículos y packs gratuitos ¿Vale? Todo se va a desbloquear aquí Y se va a poner a partir de este momento De manera ya correcta ¿Vale? En opciones del juego ¿Vale? Si nos vamos a... Aquí es lo de activar mods y contenido personalizado ¿Vale? Que sé que os va a interesar Y en el sistema de juego Hay cositas nuevas que os voy a enseñar ahora Cuando entremos a la familia ¿Vale? Porque mientras vamos entrando Os voy a decir así a grandes rasgos Lo nuevo que hay Venga Bueno, voy a crear una nueva partida Y entramos Para esta review, chicos Voy a utilizar a estos sims Que es de uno de vosotros De NereaJ-16 ¿Vale? Nerea, voy a utilizar Tus sims para esta review En el modo CAS y todo eso no hay nada Simplemente era para avisaros Que voy a utilizar a estos sims maravillosos Vamos a coger a estos dos Favoritos Mprint Pues sí Vamos a poner este nombre Por ejemplo Nos vamos a ir a la ciudad Y mientras entramos Os enseño Os digo así a grandes rasgos Las nuevas cositas Uno Nuevos tipos de tejado ¿Vale? Hay cuatro distintos ¿Vale? Luego Ahora a continuación Los vamos a ver Y demás ¿Vale? Los voy a mudar Por ejemplo A Sanmai Shuno Pronto se desbloqueará Un nuevo mundo por aquí Maravilloso Pero quiero que veáis Que los iconitos ¿Vale? De lo que viene siendo En los distintos distritos Ha cambiado ¿Vale? Ahora esto es Es new Es nuevo Y eso pues está muy bien ¿Vale? Yo que sé Lo han cambiado Para adaptarlo A lo que viene siendo El nuevo El nuevo mundo Simplemente ¿Vale? Vamos a poner a estos sims Por ejemplo En Yo que sé En una casa cualquiera En esta Venga Los vamos a poner aquí Bueno No Necesito No En una ciudad No Necesito que los pongamos En Nos vamos a ir A A Windenburg Porque chicos Os tengo que enseñar Los nuevos tejados Que nos van a dejar a todos Con el culo torcido Así que Venga Vamos allá Ok Mijos Pues aquí tenemos A estos dos sims Tan bonitos Y tan amables Que se están dando Un besito Muy bonito Ven aquí Bésense Así 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 Muy bien Bueno Mientras tanto chicos Os voy a decir Que hay nuevas opciones Para la edición Del cooling El cooling O como coño se diga Eso Es el tema De Que viene aquí El tema De Los El número de sims Y Como el juego Va a interactuar Entre las distintas Familias que tengamos Como va a ir borrando sims Como vamos a organizar Todo esto El juego Lleva una IA Inteligente Que hace todo esto Pues ahora nosotros Podemos intervenir Un poquito De esta manera ¿Vale? El cooling Es un sistema Que lleva al juego Os lo voy a leer Que tengo aquí mi chuleta Para borrar sims viejos Para hacer espacio A otros nuevos Elimina sims antiguos Y también va a eliminar Parte de los árboles Genealógicos Por eso alguna vez Nos salían los árboles Genealógicos Como cortados Sin la foto de los sims Eso porque el juego Los ha eliminado Para ahorrar espacio O no sé qué movidas ¿Vale? También Es un poco molesto Realmente ¿No? Este parche Lo que nos va a permitir Además de que nos dice El número de sims Que tenemos aquí ¿Vale? Podemos tener Y seleccionar Un número Un número de sims El de que había antes Por defecto Era 80 Lo ponemos Lo podemos cambiar Al máximo recomendado Que son 200 ¿Vale? Número de sim 200 O 150 Depende también un poco Esto de la potencia De vuestro ordenador Yo voy a probar Yo voy a probar El recomendado Que van a ser 200 A ver qué tal funciona De este modo ¿Vale? Creo que podría estar Interesante Así que lo voy a poner ¿Vale? Voy a aplicar estos cambios Y así en gráficos Y demás No ha habido No ha habido Cambios nuevos Simplemente Pues esa opción ¿Vale? Que es bastante Interesante La verdad Esta opción Del máximo recomendado Vale Ya hemos cambiado esto Ahí está Ahora Esta partida Va a tener Bastante más sims Que antes Mucha más variedad De gentuza Y chicos También se ha cambiado Un tema Que a mí me encanta Ahora que entramos En el modo construir Lo vamos a poder ver Pero es el asunto De que Igual que podíamos antes Agrandar objetos Ahora los podemos Enchequedecer Mario ¿Qué dices? Empequeñecer Mucho Y eso Mola Mola Luego también Se han añadido Algunos cambios Como por ejemplo Que al crear un sim En una nueva partida El iconito Que antes nos salía Alien y vampiro Por separado Ahora lo han juntado Uno solo ¿Vale? Que por cierto Os lo voy a enseñar Para que sepáis De que hablo Esa opción Que os decía Está aquí Cuando vamos a crear Un sim Nos ha salido Este Este iconito Que antes estaba Por separado Pues para que nos acumulen Aquí muchas cosas Yo me supongo Han añadido esto Añadir nuevo sim oculto Y aquí ya podemos elegir Si queremos un alien O un vampiro ¿Vale? Esto es Lo nuevo en el Simplemente Que antes Se me ha pasado De cierre Vale chicos Vamos a lo interesante Al modo Comprar y construir Que aquí nos vamos A quedar todos Con el culo Bastante tercio Y para empezar Algo sencillito Vamos a enseñar Os voy a enseñar El asuntito Esto Un montón de cartas masivas No sé por qué me sale aquí Esto así Como que es nuevo Pero Vamos a utilizar Las cartas masivas Esto es para agrandar Ya lo habíamos conocido ¿Vale? Nada nuevo bajo el sol Vamos a coger una cama Que va a ser mucho más gráfico Y mirar Mirar Como Se Enchiquece Bueno ya sabéis Que con el shift Enchiquece Enpequeñece Es que no sé como decirlo Bueno Pulsando el shift Y la de El signo de apertura De interrogación Podemos esto hacerlo gigante Y con el signo de Cierre de interrogación Lo podemos hacer Diminuto Diminuto O sea Mirar Este es el tamaño normal De una cama El mínimo de tamaño Que podemos hacer es este ¿Vale? No hay más que esto Pero es que mirar Es que parece miniatura Vosotros sabéis La de oportunidades nuevas Que se nos van a abrir Con esto O sea Esto es una maceta Y lo más pequeño Es esto Un montón Un montón De nuevas opciones De decoración Haciendo cosas más pequeñas Cosas más grandes Etcétera Por ejemplo Se me ocurre Vamos a poner A mi me encanta Por ejemplo Estatuas Pero algunas veces Se me hacen que son demasiado grandes Mario por dios Que quiero una superficie maldita A mi algunas veces Se me hace Joder Es que esto es muy grande No me va a cuadrar No me va a gustar Como va a quedar En una mesa De decoración O lo que sea Pues ahora Lo vamos a solucionar Muy rápidamente Por ejemplo En decoración En las estatuas Que yo os digo Que me gustan Que son estas mega caras Por ejemplo Yo que sé Bueno Este póster Este poste Este poste antes Era un poco inútil Y ahora Enchiquendeciéndolo Enchiquendeciéndolo Haciéndolo más pequeño Lo podemos sacar Un poquito más De partido Yo que sé Para ponerlo Voy a activar El move objects Que me pone nervioso Cuando estoy construyendo Y no tengo El move objectivo Ahí Para hacer pues Varias composiciones Distintas Yo que sé Se me ocurre Un montón De historietas Nuevas Que hacer Con estas historias Por ejemplo El chisme este Que es enorme Pues vamos a hacerlo Más pequeñito Y así Un poquito Más pequeño Por favor No puedo hacerlo Más pequeño esto No Vale Pues así me sirve Porque yo ahora Con el 9 lo subo Y traga Tum Chimpun Ala Adora al señor del saco Este es el hombre del saco Igual Con un montón De historias Lo podemos hacer Súper pequeñito Y ponerlo en una habitación Para que quede bonito Antes de este modo Esto A ver Donde ibas a poner este chisme Ahora lo podemos poner En casas Bueno Pues así Con todo En general de la vida Con todo Lo podemos hacer Grande Pequeño Todo Vamos a poner esto así Ahí Mira que cosa más diminuta Y con los árboles Mario Y demás historias ¿Puedo hacerlo? Si Puedes hacerlo Por ejemplo Vamos a coger este pino gigante Que es como un árbol de navidad Bueno Pues lo podemos hacer Súper más pequeñito Súper más pequeñito Mira Así O de varios tonos De varios tonos Que digo De varios tamaños Bueno Esto nos abre Un montón de posibilidades Y a los constructores Esto nos va a gustar mucho Ya os lo digo Ya Sus lo digo Mijos Que esto Mola mucho Y que está fenomenal Porque Es otro mundo ¿Vale? Nos abre Muchas posibilidades Esto La verdad que me Me ha gustado mucho Cuando lo vi Bueno Las patch notes Y todo lo nuevo Etcétera Que iba a poder venir Ya se sabía Desde hace unos cuantos días Pero bueno Esta opción Es que me chifla Bueno Ahora os voy a enseñar Mijos Los tejados Una vez borrado Estas historias Vamos a pasar a los tejados Maravillosos Maravillosos Octogonales Y todo el rollo Pero hay cuatro distintos ¿Vale? Y son Octogonales Hexagonales Octogonales de ocho lados Que serían estos de aquí Octogonal Chico Vamos a ponerte Uno ahí Octogonal Hexagonal Que tiene seis Pentagonal Que son de cinco Y los redondos Aleluya Gracias señor Por fin Hay redondos Así como también Se ha añadido Bueno Estos son los que hay ¿Vale? Y luego se puede modificar La curva Del Del tejado Con estos nuevos sliders ¿Vale? Bla 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 Y pulsando Shift C Podemos Shift C ¿Veis? Podemos modificar Si queremos que esto sea Más hacia así O más separado Shift C Esto chicos Es una maravilla 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 De verdad Que nos ha solucionado Bastante Bastantito Por ejemplo El de cinco lados Vamos a hacerlo así Un poquito más grande Ahí Shift C Perdón Shift C Esto lo que mueve Es la posibilidad De estas historias Y otro Shift C Y lo ponemos así ¿Veis que lo cambia? ¿Eh? Lo notáis ¿No? Esto es como más En forma de De pagoda Básicamente Y esto lo que hace Es un poquito más Puntiagudo Ahí lo veis ¿Vale? Bueno Pues un montón De nuevas posibilidades Esto de los tejados La verdad Es que lo llevamos pidiendo Muchísimo Y esto para los constructores Ya os digo Que nos va a abrir Un montón de nuevas Posibilidades In the life ¿Vale? Ya sus lo digo Entonces Esto antes no se podía hacer Ahora ya se puede hacer Living O no living Mijos Bueno El mundo de Brillington Bay Tiene un montón De estilos De estos tejados Maravillosos Que podemos hacer 400.000 historias Con ellos ¿Vale? Lo cual es maravitupendo El de 8 es una pasada O sea El de 8 Ven aquí hijo Te voy a poner El de 8 es living Mira Está súper bien hecho Bueno mijos Hay un montón De cositas nuevas Os voy a dejar Como os he dicho El patch notes abajo Porque es una pasada Y que sepáis también Que Eh ¿Cuánta faca ha pasado Con el tejado? Claro Porque no está puesto Que sepáis chicos Que también Eh Cabe la posibilidad De que Eh Mañana haya Sorpresas en el canal Yo ahí lo dejo Así que muy atentos Muy atentos Porque igual vemos a A Algo Correteando ya Por el barrio Eh Así que nada Eh Mañana os espero en el canal Eh Va a ser un día Muy guay Y Bueno Así en otros Grandes rasgos Eh También lo que Se ha hecho También en este Vamos a hacer un Niki Niki Para hacer verlo Lo que se ha hecho También en esta Actualización es Por ejemplo Que Se ha solucionado Aparte de un montón De bugs y errores El problema Que me meten ahí De cabeza Que es cuando De repente Poníamos el reloj Súper rápido Y lo volvíamos a parar De repente El tiempo Como que Volvía atrás O ibas al futuro No sé Algo muy raro Ahora eso ya lo han solucionado Vale Otras cositas nuevas Pues Así que haya leído Que me acuerde Porque es que De verdad Hay un montón Eh Creo que han aumentado Las posibilidades de abducción En En a trabajar Los clientes Ahora Van a poder O sea Los vendedores Van a poder Cobrar bien a los clientes Etcétera Bueno Mil historias Y con esta imagen De amor Me despido Y nos vemos mañana En Vídeos interesantes Sobre Ya sabéis Os espero Un besote enorme Os quiero Mua Bueno amigos Estaba yo aquí Probando cositas Con los tejados Y se me ha olvidado Deciros Una cosa también importante Que se ha añadido En la actualización Y es que Eh La habilidad fotografía Antes solo venía Con a trabajar Etcétera ¿No? Y el tema de la fotografía Antes la habilidad De fotografía Y las cámaras De a trabajar Ahora ya está disponible Para todo el mundo Y de manera gratuita O sea que ya es una habilidad Que la podemos encontrar Aquí 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 como tal Y que no solamente Es de a trabajar Sino que Está para todo el mundo Y desde el juego base Etcétera ¿Vale? O sea que ya es algo Que han incluido Para todo Para todo A ver si me entendéis Y nada más También he leído por ahí Que los Sims Ahora se van a sentar En las bodas Antes no se sentaba Ni Cristo Ahora se sentarán Y mirarán la boda Cuando lo celebremos ¿Vale? Ahora sí que sí Mua Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!